Buenos días profesores online, saludos desde Sofía, ya volví, ya estoy de vuelta en la capital. Lo de PlotDiv fue solamente un fin de semana, muy bonito, muy recomendable para un fin de semana. Yo no diría que más tiempo, pero si están por aquí por Bulgaria y no han visto PlotDiv, está a dos horas y media en tren desde la capital, vale mucho la pena, es barato, se come bien y hay cosas para ver, así que les recomiendo esa escapada si están por aquí por Sofía. Yo ya estoy de aquí, hoy es un día festivo, hoy no trabaja nadie en Bulgaria, nadie va a la escuela, nadie nada. Atrás de mí está el teatro de Sofía y también hay un escenario, ahí la gente está montando un show, algo así, no sé, supongo que el show tiene que ver con el día festivo. Curiosamente este festivo coincide con un festivo en Cataluña, en España, que se llama la Segunda Pascua, me parece, pero este día festivo, por lo que a mí me contaron, tiene cero que ver con la Pascua, vale. Es otra cosa, algo búlgaro, vaya. Y hoy les traigo las anécdotas del profesor, capítulo, pónganle ustedes el número porque ya me olvidé, lo voy a dejar aquí abajo en el título, y el título de esta anécdota se llama Sin Preparación. Fue algo que me pasó cuando yo estaba haciendo el curso para ser profesor de español. Yo hice el curso para ser profesor de inglés en el año 2012 y este, si no me equivoco, lo hice en el año 2014, algo así, vale. 2014, 2015, la verdad es que no me acuerdo. Pero por ahí, por esos años, vale. Y lo hice en una escuela muy prestigiosa de Barcelona, que no voy a decir el nombre aquí, lo que sí voy a decir es que esta escuela quebró durante la pandemia, o sea, esta escuela cerró, vale. Y de hecho dejó a mucha gente tirada, empleados y algo así, de algo así me enteré, vale. Pero no aguantó la pandemia. En aquel entonces, bueno, esta escuela estaba funcionando como motor de coche nuevo, ¿no? Estaba todo bien. Y yo, pues, pagué este curso. Muchos de ustedes me han preguntado por este curso en los comentarios. Y ahora mismo estoy algo desconectado del tema, la verdad. Seguramente hay una versión online con el tema de la pandemia. Yo pagué 1,500 euros en aquel entonces por un curso intensivo de un mes, o sea, en un mes me titulé, vale. ¿Caro? Sí. ¿Valió la pena? También, vale. Sobre todo cuando empecé a enseñar online, Preply, Italki, etcétera. Todos me pidieron el título para, pues, para aceptarme más rápido en la plataforma. Y la verdad es que me abrió las puertas en estas plataformas tener esa certificación. Así que, si son profesores de tiempo completo, les recomiendo el curso. Si son profesores de dos meses y luego chao, entonces no se los recomiendo porque es una inversión, pues, digamos, no fuerte, pero mediana. Vaya, 1,500 euros. No sé cuánto cueste ahora, por cierto. En fin, ese no es el tema del video. El tema del video es este curso, ¿vale? Que tenía una peculiaridad que a mí me gustaba. Me gustaba bastante. Que era que, como la mayoría de la gente eran novatos, es decir, nadie sabía enseñar, ¿no? Lo que hacían era que te introducían a la enseñanza en pequeños pasos. Es decir, te ponían a enseñar como conejillos de indias, estudiantes que ellos ponían a propósito para que fueran tus estudiantes. La primera clase era de 15 minutos, un poquito, ¿no? Baby steps, como se dice en inglés. Entonces, la segunda clase era de media hora, la tercera clase que enseñabas era de 45 minutos y eventualmente ya te ibas a una clase de una hora, que es lo que duran la mayoría de las clases de idiomas, ¿ok? Así empezaban, ¿ok? Entonces yo, pues llegó mi turno. Llegó mi turno, mi primer turno obviamente fue de 15 minutos, como dije antes. Y en 15 minutos, pues casi todo el mundo lo hace bien. Porque 15 minutos es fácil, ¿no? No necesitas preparar mucho, no necesitas esmerarte mucho. 15 minutos se llenan rápido, digamos. Entonces hasta ahí todo bien. Después me llegó la segunda ronda. La segunda ronda consistía en, pues en 30 minutos, ¿ok? Y ahí fue donde empezaron mis problemas. Porque, por dos cosas, yo en ese momento estaba, no estaba bien emocionalmente. Tenía problemas emocionales, etcétera. Entonces como que no estaba del todo en el curso mentalmente hablando. Y además también, pues no me preparé bien para esto, ¿no? Entonces llegó la clase. Hice un plan que al final me salió mal por todos lados. El primero es que la actividad que preparé no la preparé bien. Es decir, me acuerdo que preparé un juego en el cual era como un... En México se llama el teléfono descompuesto. Que alguien le dice algo a otro y luego el otro le pasa el mensaje al otro. Y así sucesivamente hasta que el mensaje llega al final de la línea. La persona al final de la línea dice el mensaje. Y por lo general el mensaje está súper descompuesto, ¿no? De cómo empezó, ¿vale? Ese es el teléfono descompuesto. Y era una actividad así, pero la monté como tan mal. Que los estudiantes no sabían a quién pasarle el mensaje. Cómo hacerlo, etcétera, ¿vale? Entonces como que se armó un pequeño caos ahí. Obviamente tienes ahí como una tutora. La persona que te está enseñando que está como supervisando todo. Y te ayuda como a sacar las papas del fuego si te pasa algo así, ¿vale? Entonces pues ella me ayudó. Hasta ahí todo bien, pum. Después terminó esa actividad. Veo la hora y pum. Resulta que todavía me faltaban como 10 minutos para terminar mi media hora. Y yo ya no tenía ningún plan. Vale, entonces me quedé como un poco en blanco. Me acuerdo que volteé con la tutora. Y le dije como, ah, es que no tengo nada más, ¿sabes? Es que sí, literalmente. Y ella me dijo, no, no, es que tienes que acabar. Tienes que acabar. O sea, es como la regla dorada. Es acabar la clase, sea como sea. Y terminé jugando el juego del colgado. Que seguramente lo conocen. Es ese juego que la gente va buscando letras para adivinar una palabra. Y vas dibujando las rayitas hasta que aparece un monito colgado, ¿vale? Con esa actividad terminé mis últimos 10 minutos. Pero obviamente no di una buena impresión. O sea, todo el momento. La impresión fue de que pues no estaba preparado, de que no me lo había, como dicen en España, no me lo había currado lo suficiente Y pues yo me sentí muy mal también porque justo estaba empezando en esta cosa Entonces, es una historia corta, pero es una historia importante, sobre todo porque por el tema de la preparación Que mucha gente se lo toma muy a la ligera Y lo de la preparación es un poco complejo, podemos hacer otro video al respecto Porque a veces, por ejemplo, a mí me pasa incluso que no preparo muy bien las cosas por falta de tiempo, por lo que sea Y la clase me sale excelente Hay veces que preparo muy bien y algo sale mal, ¿ok? Y he estado en los dos, digamos que las dos caras de la moneda He estado en la cara de la moneda en la que no preparas bien Y he estado en la cara de la moneda en la que preparas demasiado Y ¿saben qué? Desde mi punto de vista, ninguna es buena Ninguna es buena, perdón La otra tampoco es buena, la de preparar demasiado, les voy a decir por qué Es un punto de vista personal, pero yo creo que jamás vas a poder predecir todos los imprevistos que van a salir en una clase Los imprevistos los vas conociendo a modo que vas enseñando la clase No sé si me explico, es decir, si enseñas la misma clase ocho veces, en esas ocho veces saldrán tres imprevistos ¿Vale? Y es ahí donde te das cuenta de qué imprevistos, de a qué imprevistos te estás enfrentando Vaya, esa es la forma de la que lo quería decir ¿Ok? Así que no te estoy diciendo no prepares, ¿vale? Estoy diciendo prepara, pero te estoy diciendo que en el camino te vas a ir encontrando imprevistos ¿Vale? También lo digo porque para los que están en mi Patreon seguramente se habrán dado cuenta también De que las clases que yo preparo, las clases que yo comparto ahí Probablemente a veces no les han llenado el tiempo a ustedes A mí sí, por ejemplo, a mí me han llenado el tiempo, por eso las comparto ¿Vale? Incluso los imprevistos a veces les pongo a ustedes ahí Tengan en cuenta el tiempo, ¿no? Porque probablemente a ustedes no les llene una hora esta clase ¿Vale? Y es así, ¿vale? O probablemente tengan un estudiante con el cual esta clase no vaya bien ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa también Mi Patreon es un apoyo, pero no es una preparación de clases en general ¿Vale? O sea, yo preparo las clases, las pongo ahí Y es un apoyo para ustedes, ¿vale? Tienen ahí dos clases a la semana para, digamos, que para mejorar su tiempo de preparación Pero ustedes también tendrán que preparar sus clases Obviamente si tienen más de dos estudiantes, ¿no? Que es lo más probable ¿Vale? Así que siempre ten en cuenta eso de la preparación Muy, muy importante ¿Ok? Pues hasta aquí la anécdota del día de hoy Ya me voy a ir a comer, que son las 3 de la tarde Y luego tengo una clase Los estudiantes de Barcelona todos cancelaron Porque es un día festivo Pero aquí, bueno, aquí en Bulgaria también Pero para los otros, pues es un día normal Así que me voy a comer y a enseñar una clase ¿Vale? Si te gustó el video, pues dale like Suscríbete al canal Ya sabes que me ayudas un montón así también Me puedes ayudar con un donativo Si quieres, te dejo el link de Paypal en la descripción ¿Vale? Si quieres unirte al Patreon, también apoyas al canal Y de paso, pues yo también te apoyo Con dos clases, dos planes de clases cada semana Tienes ahí los niveles Nivel 1, material Nivel 2, planes más material Nivel 3, podemos hacer videollamadas Si estás empezando Si quieres más o menos saber cómo empezar Te puedo ayudar ahí Lo podemos hacer Ahora estoy haciendo una videollamada al mes Con cada Patreon del nivel 3 ¿Vale? ¿Ok? Si quieres una consulta Pues haz un donativo anticipado Reserva en el link que te voy a dejar aquí abajo De You Can Book Me Y listo Hacemos la consulta Y por último Pues sígueme en Instagram Donde siempre estoy comunicándome Con personas por mensaje privado Otros profesores, etc. ¿Vale? Muchas gracias por su atención Por su tiempo Y nos vemos pronto Otra vez aquí con otro video ¿Vale? Un saludo Chao Chao